Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta Hola que tal, es un gusto saludarles, bienvenidos a Informativo Atlanta aquí en Telemundo Soy Jorge Buzo y esto es lo más importante En riesgo la vida de 22 personas, varios de ellos inmigrantes indocumentados que desde ayer jueves se quedaron sin el tratamiento de diálisis que les proporcionaba el hospital Grady de Atlanta ello debido a que el contrato entre el proveedor que prestaba el tratamiento en la institución médica expirió el último día del mes de agosto Pese a que el hospital Grady enfrenta un déficit de 25 millones de dólares acordó pagar a la empresa Fresenius Medical Care 750 mil dólares para proporcionar diálisis a 25 inmigrantes sin cobertura durante un año Este acuerdo siguió al cierre en el año 2009 de la Unidad de Diálisis para Pacientes Ambulatorios del Grady que según las autoridades estaba perdiendo cerca de 4 millones de dólares por año Debido a la situación migratoria de buena parte de estos pacientes con enfermedades renales en etapa terminal estos no podrán recurrir a los beneficios del sistema Medicare por lo que sin el tratamiento de diálisis sus vidas están en grave riesgo Por ahora solo la sala de emergencia se contempla como la única opción para estas personas Recuerde que está en mucha más información, está en nuestro sitio de internet y al alcance su celular en Atlanta a la mano Hasta aquí con las noticias, siga con nosotros, somos Telemundo Atlanta Les saluda Jorge Buso Informativo Atlanta en Telemundo Atlanta